Poderoso Oh Dios, Él resucitó Las cadenas Él rompió Resplandecerás Tu luz brillará Contra toda oscuridad Huye al mal, huye al temor Los muros derribas hoy Con el sonido de tu voz Huye al mal, huye al temor Los muros derribas hoy Con el sonido de tu voz Huye al mal, huye al mal Huye al temor Los muros derribas hoy Con el sonido de tu voz Huye al mal, huye al temor Los muros derribas hoy Con el sonido de tu voz Huye al mal, huye al mal Huye al mal, huye al mal Alto y sublime Soberano e invencible Reinas con autoridad Alto, alto y sublime Soberano e invencible Reinas con autoridad Soberano e inmediatamente Oh, ah, oh, oh, oh Oh, ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Amén